Me lo he dicho muchas veces Te lo he pedido con paciencia Te he dado toda mi reverencia Pero tu silencio es grande con crecer Te lo he pedido hasta la saciedad Te lo he rogado casi por caridad Te he insistido en tantas ocasiones Que hasta la luna escucho mis peticiones Y tu mi caso Y tu como si nada Y yo solito aquí con mi almohada Pues bien se acabó lo que se daba Se terminaron templanza y paciencia No te lo pediré nunca ni de nuevo No me pienso complicar mi existencia Ahora serás tu quien me lo pida Y me haré yo el sueco a la deriva No llorarán tus palabras en mis oídos Y pediré que te vayas por donde has venido Te lo he pedido hasta la saciedad Te lo he rogado casi por caridad Te lo he rogado casi por caridad Te he insistido en tantas ocasiones Que hasta la luna escucho mis peticiones Y tú mi caso Y tú como si nada Y tú burlándote siempre Y yo solito aquí Con mi almohada Pues bien Se acabó lo que se daba Se terminaron templanza Y paciencia No te lo pediré nunca Ni de nuevo No me pienso complicar Mi existencia Ahora serás tú Quien me lo pida Y me haré yo el sueco A la deriva No cerrarán tus palabras En mis oídos Y pediré que te vayas Por donde has venido Y tú mi caso Y tú como si nada Y tú burlándote siempre Y yo solito aquí En mi almohada Yo solito aquí En mi almohada Yo solito aquí En mi almohada Yo solito aquí No cerrarán tus palabras No cerrarán No cerrarán tus palabras Gracias por ver el video.